Por estas venas corre vida y en ellas late la esperanza. Un llamado a la solidaridad se extiende por la región oriental en respuesta al devastador paso de la tormenta tropical Oscar por la provincia de Guantánamo. La Universidad de Oriente y el Banco de Sangre Provincial en Santiago de Cuba fueron testigos de la generosidad de la población, la cual se traduce en donaciones de sangre para quienes más lo necesitan. La convocatoria para las donaciones se organizó desde las residencias estudiantiles, ofreciéndose como voluntarios no solo estudiantes, sino profesores, algunos por primera vez y otros en un segundo intento, dispuestos a compartir su sangre con quienes han perdido tanto. La guerrilla 13 de marzo es un llamado de la Federación Estudiantil del país que las regiones orientales podamos apoyar a los hermanos guantanameros, como aquel quien dice, la idea es que nosotros vayamos a hacer labores de higienización, ayudar a las personas que sus casas fueron derrumbadas y apoyar en Guantánamo lo que sea necesario. Acá ya tenemos en la Universidad de Oriente 30 personas que forman parte de esa brigada y cada día ellos se emocionan más, me llaman, me escriben, porque ante un desastre, ante la ayuda, nosotros siempre vamos a ser sensibles. Siempre donar sangre va más allá de lo que uno materialmente puede dar, porque no hay nada más, yo diría que, altruista que poder darle a otras personas lo que es parte de uno mismo. En momentos difíciles, en momentos en que la situación de muchas personas empieza a ser compleja desde todos los puntos de vista, el hecho de poder dar una gota de sangre y no de manera literal, o sea, y a esta vez de manera literal, esa sangre a otras personas yo creo que es el mayor gesto de amor que uno puede dar en este momento. En el Banco de Sangre Provincial, un constante flujo de voluntarios llegaron para apoyar a la hermana provincia guantanamera. Cada gota que se entrega es un testimonio de la profunda empatía que caracteriza al pueblo cubano. En estos momentos estamos inmersos en potenciar las movilizaciones que sistemáticamente la provincia ha venido desarrollando en estos últimos meses, pero con la eventualidad natural que ha sufrido la hermana provincia de Guantanamo, hemos organizado movilizaciones y centros de extracciones en toda la provincia. Este acto de generosidad no es solo una acción de apoyo, es un símbolo de esperanza. Es la confirmación de que la vida se fortalece en la unión y que juntos podremos superar cualquier adversidad. Roger Sánchez y Rediz Hernández Quiala, Canal Cubano de Noticias.